bueno gente bienvenidos a un nuevo episodio de trópico 5 el episodio número 19 bien habíamos quedado en lo otro que tenemos unos desgraciados acá en huelga una gran 7 pero vamos a esperar a seguir esperando ya se les va a pasar así que bien estamos tratando de la misión principal es exportar como se llama 20.000 de uranio por ahora tenemos bien nada más poquito pero ya tenemos las camarada presidente es la hora del cambio revolucionario todos los tropicanos esperan que usted subsidio ok subsidio dónde está dónde está subsidio hipotecario está por aquí para que estaba subsidio hipotecario necesito dos mil ok sea un poquito total bien a ver cómo estamos con el comercio comerciando azúcar cacao natural 2000 oro petróleo o petróleo o exportar petróleo no tengo suficiente oro sí puedo añadir dos más muebles no a chocolate tampoco así que por ahora lo máximo que puedo exportar en cantidad sería el oro lástima que no puedo petróleo no me deja la reputación y cuando tengo si no estoy vendiendo a eeuu sí bueno no sé aunque sí que estamos con esto así que bien sigamos acá estamos exportando oro perfecto acá necesito un par de transportistas más por lo que veo y a generar empleo aquí hemos construido la nueva represa esto necesito urgente ya una universidad rápido una universidad ya mismo necesitaría aquí universidad vamos a ponerla por aquí a ver ahora a esta ahora ahora ok bien Acá me parece que quedaría muy largo también, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, ok, bueno. Me quedó poco espacio ahí, pero ya veremos qué calzo meto. Aquí uno de estos. Vamos a construir una iglesia. Tengo aquí asistencia a pedirle a los médicos cómo estamos. Están ganando bien. 3.37 ahí nomás. Acá había otro médico que estaba... Una cosa acá, médico. Este, porque no tiene tanto. Y ya tenía otra cosa de médico por acá, ¿verdad o no? Bueno, este es un bar. Otra medicina acá, acá estaba. Ok. Bien. Lo que sí me gustaría, primero, es construir una fábrica de... Ah, joyería acá. Acá me gustaría una fábrica de joyerías. Y... No me alcanza para más nada, sí. Transportista, no. 4.000 me sale. Ah. Ok, uno transportista más, no me alcanza. A ver, expulsar superpotencia, esto lo puedo hacer. Ok, ya. Ok, ya. Bueno... Los trabajadores de protección de Canadá se han declarado huelga. Ah, joder, como joden todos con la huelga, loco. ¿Qué mierda quieren estos? 8.000. Bueno, a ver. Mientras tanto, en esta área. Universidad, necesito ya. Bien, vamos aumentando un poco esto. Estos tienen todos electricidad, ¿verdad? Sí, electricidad sí, electricidad sí, no, este electricidad no. Este, electricidad sí, este, electricidad no. Bueno, bueno, bien, iglesia, ¿cómo estamos? Vamos a construir, ehm... Ocio, oh, 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 religión, 38 viviendas. Vamos a hacer un par de viviendas. Aquí, ehm... Un par de viviendas por aquí. Uno más, no me dejas. Uno más, a ver, si, ¿no? Bien, a ver. Esto todavía sigue. Esto sigue sacando bien, ¿verdad? Sí. Bien, aquí necesitamos... ¡Ojo! Sino de transportistas. Uno. Construir ya. Oficina de transportistas. Dos. Construir ya. Bueno, no me jodas, que por esa... O sea, acá por esto. Presidente, ya está limpio el vertido de petróleo. Ok, bien. Y eso me costó con cera. La época universitaria en Trópico. Tengo muy buenos recuerdos de la universidad. En una ocasión, le afeitamos el trasero a una cabra y la pegamos a un asta. Después incendiamos la universidad para iluminar mejor la cabra. ¡Qué buenos tiempos! No. 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 Ah. Bien. Esto lo tengo a pleno, ¿verdad? No. Ajá. Los decretos estos. Subsidio hipotecario. Sí. Ah. Decretos. Las... No se acaben todas las mierdas estas. Aprobar. Decreto. Fracture. Cantidad de recursos en todos los yacimientos. Activo. Perfecto. Vamos a darle carnaval a la gente. Aprobar. ¿Qué hay aquí? Otra fábrica de oro. Jo, jo. Bien. Aquí... Uy, ya se me fue la... Ya no más. Tan rápido. Bien, a ver la universidad. ¿Cómo está yendo? Aquí. Necesitamos más universitarios. Y... Ah, necesito dinero para... Afinar investigaciones. Perfecto. Mira, gotita. Yacimiento agotado. Pero si acabo de hacerte este decreto, loco. ¿Cómo ves? Es esto. Jalajo. Bien. Bien, bueno. Sigamos mientras tanto. Con esto. Bien. Lleva su tiempo. Como estarán viendo. Hay que seguir esperando. Seguir, 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 seguir. Seguir, seguir. Y... Bueno, ahora, trabajadores. Vamos ahí. Vamos a ver cómo mejoramos. Esto está mejorado, ¿verdad? Todo. Sí. Esto... Aquí tengo mejorado todo, también, ¿verdad? Sí. Muy bien. Todo. Pero... Últimas condiciones. Esto me falta. Ajá. Ajá. Papá. Vamos, muchachos. Ajá. Ahí está. Ok. Muy bien. Ya estamos listos como para empezar a exportar. A ver. Pescado. No vamos a pescar. Ajá. A ver, aquí. Puros. No estaría mal. Eso podría ser de acá a poco. Productos engatados. Todavía no. Ropa. No. Gas natural. No. Oro. Troncos. Perlas. No. Oro. Bueno, por ahora, oro. Oro hay cuatro, ¿bien? ¿Qué más queda? A cero, cinco mil. Sí, sí, sí. Ropa no tengo. Puros. Tampoco puedo. OK. Que sea, algo más natural, entonces. Oro cuatro, bien. Ok, ahí vamos con esto entonces A ver, esto Bien Si tan solo pudiera agregar uno ahí más Estaría... Ok, perfecto Si Habina Si, transportar oro y transporte Esto El doble si está Supuestamente Otro más transportistas Se ve eso ahora Bien, a ver Empleo, viviendas Sanidad, seguimos con el problema Sanitario, verdad Ok, aquí tenemos Perfecto Vamos a construir más edificios No puedo Tiene electricidad Bien Vamos a construir Aquí No me alcanza nada Una taberna más aquí Ok Ok Ya estamos más o menos Estos médicos caen menos Los médicos loco O puede ser Es que tengo muchos trabajos de profesionales también Pero los médicos son los mejores pagos Loco O sea que no entiendo Esta ya está Esta ya está produciendo No No A ver Tengo extracción Comercia ¿Qué dice comercia? Trabajadores Otro más Oh Me huela Ok Bien Vamos a A ver Tengo gente En contra Los medios de información De todo el mundo Están llenos de amenazas Ok Una planta de uraño Esta estaba por Aquí No Aquí No Aquí Estaba por aquí Planta de apuración ¿Cuánto? 9000 Bien Esto que quieren Así que Vamos Apura Apura Bien Estamos Exportando A mayor cantidad Ahora Esperemos que sí Vamos a poner Otra Hacia de deportistas Aquí Ok Ok Ah Pero también Hay otra A ver Que tengo Para exportar Comercio Petróleo Podría exportar Piñas Pescado Natural Natural Oro Este es Colgado 4 Petróleo Podría exportar Al petróleo Vamos a bajar Esto Eliminar Eliminar Petróleo Añadir Si Petróleo También Sacamos Una Baja Natural Y Vamos a ponerlo Al petróleo Añadir Esto Y orito Que más o menos Tela Vamos a sacar un poco De petróleo De Acqui A ver Una Extracción De petróleo Paso Petrolero Bien Camino Oficina Transportista 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 Añadir Ahí está Listo Bien Ya tenemos un camino Más o menos Armado Aquí pongo Otro Depósito De petróleo Para las Exportaciones Otra ¿Cómo es? Otra Transportistas Aquí cerca Bien Bien Pimetas aquí Con electricidad No somos más que Diminutas motas de polvo En la gran escala A sentar Listo Universidad ¿Cómo estamos? 8 de 8 Bien Muy bien Universidad Comenzar a producir Puntos de investigación La eficacia aumenta Si cuando Se inició Antes Bien A ver Aquí Esto Vamos a aumentarle ¿Ve si viene en huelga? Escuche esto amigo Y si invitamos al Papa A visitar trópico Podrías Siguen estos Jodiendo con eso Presidente ¿Hace tanto calor ahí fuera? Encima de esto Ahora viene Esta cuestión del Las altas temperaturas Están alcanzando Récords a la alta Y la lluvia A la baja Lo lamento Compañeros granjeros Mi danza de la lluvia No funciona Sin embargo Puedo encargarme De las gargantas Necesito Reúnanse conmigo En el bandera pirata Oh my god Estoy haciendo oro A dos manos También ¿Verdad? Si Tengo esto Al máximo No Son 7000 Nada más Necesito invertir Un poco en eso Y estos pozos Que van avanzando También invertí aquí Estos también Todos igual Van a cobrar Por lo mismo Así que Ajá 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 Y lo mismo Para Esto También son 7000 Así que Así que Es hidráulico Bien A ver si exportan En mayor cantidad Ahora ¿Qué es comercia? ¿Qué es comercia? ¿Qué es la comercia? Después de ver Bueno, producto elaborado 930 Me dice No Nada Requesa Procursionada Pobre No fue de tu educación A ver cómo está Mientras tanto Esto Gente Investigando Nada Mejorar esto Cuanto vale 4.000 4.000 por ahí 5.000 por ahí Se me da unos cuantos Bien Bien Nos llega un trabajador Extranjero Esto Vamos a mejorarlo El viaje a la tibu Está Esto Función especial Vamos a crear Una fuerza de choque Por las dudas Cuartel 8.000 8.900 8.000 6.8 Tiene más potencia Me parece Vamos a ponerlo cerca de Aquí por si atar Ok Bien A ver ¿Qué más falta aquí? Esto está pleno Creo que sí ¿No? Sí Así es Bien Aquí Bien Aquí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no me asustes Muchachos Que lugar Fuego Oh 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 Distinguir 2.000 No tengo No tengo 2.000 Para extinguir En serio Joder Ahí está En la miseria Ni un barco Todavía Que pueda No tiene nada Para vender Arana Petróleo Petróleo Vamos gente No puedo No puedo extinguir Esto No puedo extinguir Esto Hijo Hijo de puta Y sigue Y sigue Loco No termino Más De Hacer Esto No 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 viene Ni un carguero En serio No va Venir Ni un carguero Nada Una gran Siete Loco Mira ahora Cuando viene Está Cardando Joder Men Esto Está Perfecto ¿Verdad? Si Listo Para actuar Esto Vamos a hacer Que saque Más Está A pleno Este A A Así que Vamos a ponerle A ver Que saquen Más Están Pero sacando A dos manos Bien Acá también Poner Una oficina De transportistas Unas más A ver Esto Te caldéis Bastante Otra vez Les atacan Ahora Podemos Retenerlos Podremos Tenemos Algún tanquecito Si Bien A ver Estas que quieren Si Me mueva Ok Bien Laboratorio Científico Catedrales Planta De depuración 9500 Expulsarse Pero potencia Ya lo hice Si no me equivoco Lo sabía Lo sabía presidente Mientras tanto De la comisaría Ya que está gratis Está por aquí ¿Verdad? Comisaría Tengo Tres gratis Vamos a colocar Una Por Aquí La otra La colocaríamos Por Aquí Ahí está Y otra más Vamos por A ver Está picante A esa área Y Vamos a ponerla Por aquí No sé A ver Por aquí Deciriría Ron Salir El carajo Huelga ¿Por qué Cobernos Ahora? Subministro local Aficacia La taberna Restaurante Fábrica Comienza a consumir Electricidad A 20 Permite Permitirle gasto Ok Vamos a la universidad Ya estudiantes Graduados Unos cuantos Bien Esta La fábrica De Ron Pero estamos produciendo Tanto igual A ver Aquí Estamos llevando Los barriles Bien Estamos llevando Estamos portando Estamos portando Bien 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 Ahora sí Vamos a Una catedral Al menos Una catedral Va a ir Vamos a ponerla Por aquí Vamos a ponerla Por aquí No Está muy cerca Del juego Ahí está La planta depuradora Donde estaba esto Aquí Planta depuradora Va a estar aquí Uno Ahí estamos Ok Bien Esta va a estar Aquí Vamos a poner Un parquecilio Para darle un poco Opa Uno Dos No sé Ya se puede poner Un estacionamiento Aparcamiento Lo mismo que aquí Un aparcamiento Y aquí Una entrada De subteba Me encanta Uff Qué peor Que está ahí Peor 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 Estamos Voy a construir Más casas Creo Pasa Pasa vamos a construir un poco más de apartamentos en esta área 6, esto es el doble ok a ver aquí cuánta gente 49 de 50, 50 de 50 ok, a ver cómo va esto, 30 y pico joder, vamos a darle cosas secretos, nada mmm, mmm, mmm ah a ver lo hacemos con estudiantes, bien, estamos en pleno, aquí, ah, 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 bueno, rápido papá ya está, ya está, esto ya está, es un hecho, no jodas con esto sanidad de viviendas, empleo, libertad, religión ya tenés una sanidad, no es cuestión mía, loco joder, esto que químico camarada presidente terribles noticias mis cámaras mmm, cómo están con la diversión viviendas granidad 40, alimentos con ocio 36 bien, ocio vamos a ponerle mmm, mmm casino aquí ah, se tiene casino ahí ah, se tiene casino ahí a ver a ver una comida rápida aquí un circo a la entrada aquí y un par de edificios más bueno, yo tengo uno aquí un poco más, ok ¿estos cuándo están cobrando? también mmm mmm casino de construcción partel bien, mmm esto lo necesito a pleno, eh ahí está cómo están aquí joder joder eh que es esto? necesito el otro bar toma otro a ver aquí ah, 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 ah no ah, ah, ah ah, ah ah, 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 ah ah, 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 ah ah ah, ah, ah acá funciona, acá está el médico cuánto me sale comida, necesito comida vacunación vacunación, ya puedo construir las granjas hidropónicas, todavía no no puedo hacer que todavía me falte decretos, a ver, hacer estos a ver, estos decretos los cultivos modificados genéticamente fueron una gran decepción para mí resulta que no nos salen aletas al comer pescado no nos provocan daños cerebrales y no modifican de forma terrible y permanente nuestra flora interna todos los emocionantes y terribles rumores que habíamos oído han resultado ser falsos hay que esforzarse más hay que esforzarse más que termine esta mujer y ya laboratorio científico de acá a poco una catedral una vivienda está en camino universitario universitario, bien en el colegio Presidente, la educación es importante no hay más que verme a mí bien, esto va lento 13.000 recién vamos a grabar de nuevo guardar partida va a ser día 02 día 02 y aquí dejamos nos vemos en la próxima hasta luego y bye y y y y y y